Si en tu lista de deseos está la de ponerle nombre a un planeta, ahora puedes realizarlo. La Unión Astronómica Internacional convocó al concurso Name ExoWorlds 2022, mediante el cual puedes presentar tu propuesta para ponerle nombre a un planeta y su estrella anfitriona. Para empezar, debes seleccionar un sistema de una relación de 20 que presentó la Unión Astronómica Internacional. Esta lista está conformada por los sistemas estelares que observa el telescopio espacial James Webb, activo desde julio de 2022. Ahora bien, si tu deseo es ponerle tu nombre a uno de los planetas fuera del sistema solar, no podrás realizarlo. No serán aceptadas propuestas con nombres de personas, mascotas, organizaciones, ni términos vinculados con actividades políticas, militares o religiosas. Para tener más información sobre los términos del concurso, visita la página oficial de la Unión Astronómica Internacional o el blog El Pez Ciego. Las propuestas serán recibidas hasta el 11 de noviembre de 2022. Los ganadores se anunciarán el 20 de marzo de 2023. Una fecha que pudiera representar tu ingreso en la historia de la astronomía. Un premio que vale la pena intentar conseguir. Si te interesan los temas del universo, suscríbete a este canal, para estar informado y seguir buscando juntos las respuestas a tantas incógnitas sobre la vida y sus orígenes. Gracias. 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 Gracias.